Su helicóptero, uno de los tres que participó en la operación, se desplomó en un descampado cerca de los Mochi Sinaloa. Perdió a 14 marinos de élite. Ayer la Secretaría de Marina les rindió homenaje. Formó los 14 féretros, puso sus fotografías al frente y los cubrió con una bandera nacional. Sus compañeros de armas los arroparon con gritos. No se sabe la causa, por la que perdieron la vida. 14 elementos de Marina, la vida perdería. En una operación, exitosa salió, pero ninguno regresó. El Blackhaw desplomó. Fueron 14 elementos de las fuerzas especiales. Defensores de la patria, de los mejores para el combate. Dieron la orden, estén preparados. Iremos a un operativo de alto impacto. Al Blackhaw se montaron Pochis, Warrior, Chaco. Lento, Verdugo, Perris, Kinky, Gato, Chester. El Barrica, el Piloto, Noé. El Mer y el Elemento, Matosalén. En los Mochis es donde se desplomó y cayeron, fallecieron. Dicen que una falla del Blackhaw es lo que los hizo caer. Y otros que personas armadas disparaban contra él. No se sabe la causa, por la que perdieron la vida. 14 elementos de Marina, la vida perdería. En una operación, éxitosas salió. Pero ninguno regresó. El Blackhaw desplomó. Descansen en paz, hermanitos de ese mar. Mis carnales para el cielo empezaron a arribar. En su santa gloria, Dios lo tiene y se lo ganaron. Infantes de Marina que emisionó o abordaron. Resignación para toda familia. Nadie sabía lo que ocurriría. Se cumplen misiones todos los días. Se fueron pensando que regresarían. El último abrazo y el último beso. Voy hasta el cielo, te mando mi verso. Fuerza, espíritu y sabiduría. Lo que ocurrió, pues nadie lo quería. Y hoy, pronta resignación. Y dolor en el corazón. Por lo que sucedió. La muerte no avisó, al cumplir la misión. Y tristeza dejó, a toda la nación. No se sabe la causa, por la que perdieron la vida. Catorce elementos de Marina, la vida perdería. En una operación, exitosa salió. Pero ninguno regresó. El plajao desplomó. Ey, estaba para los catorce hermanitos caídos. Fuerzas especiales. Y mi más sentido, pésame. De parte de Ibram en sí, zombie LR8. Pronta resignación para sus familias. Y carnalitos, yo sé que me escuchan desde el cielo. La misión no ha terminado. Bye.